de la noticia de última hora, estamos en directo con nuestro periodista Víctor Gorrojas que pasa en la zona de la Pumaya, hablamos de la aprehensión de un grupo delincuencial explícanos por favor es un intenso movimiento al que le hemos estado dando seguimiento a Héctor, amigos de todo el país a estas horas de la madrugada y es el grupo DASI el mismo que ha interceptado a unos individuos los cuales se están en poder de celulares, prendas de vestir como también algunas billeteras este trabajo se lo ha desarrollado en los últimos minutos y como se puede ver son cuatro personas las cuales han sido arrestadas en este momento por personal del grupo DASI, son dos varones y dos mujeres los cuales ya están siendo trasladados por las autoridades correspondientes y pues se han encontrado varios objetos de valor estamos con el responsable Mayor, buenos días ¿qué es lo que ha pasado con este grupo? cuéntanos por favor bueno, este grupo está dedicándose a los atracos, a diferentes víctimas tenemos acá una víctima de este atraco son entre peruanos y bolivianos ya, ¿son cuatro personas las que estamos viendo? hasta el momento una persona más que está próxima pero que ya ha sido capturada más arriba ¿qué objetos se han encontrado en poder de estas personas? bueno, celulares, diversos otros carnets, tarjetas de crédito ya, ¿había una persona que ha sido víctima ahora hasta aquí? sí, está la persona víctima acá perfecto, le agradecemos mucho y bueno, como ustedes han podido ver son dos varones y dos mujeres, compañeros, los cuales hay una persona víctima también de estas personas inescrupulosas que han estado operando acá en este sector estamos en la Pumaya, muy cerca a la Calatayud y ahí es el trabajo que se está desarrollando afortunadamente el equipo DAS estaba atento y alerta a esta situación que se ha suscitado en los últimos minutos, Héctor me dices que se les ha encontrado entre sus pertenencias algunos teléfonos móviles ¿qué otros objetos también han podido hallar? lo que nos decía la autoridad es que se han encontrado celulares como también billeteras así que seguramente toda esta información se la va a desglosar siendo que todavía hay una persona que se habría dado a la fuga pero cuatro han sido las arrestadas, dos varones y dos mujeres los cuales ya están siendo trasladadas por las autoridades hasta dependencias policiales mientras hay otro grupo que también pues está buscando a esta otra persona que ha fugado perfecto, en la zona de Pumaya entonces estamos reiterando esta información de última hora es lo que ha sucedido y en directo nuestra unidad móvil nos ha dado a conocer todos los detalles nosotros ampliaremos en nuestra segunda edición que es lo que dice la policía y la presentación seguramente en instalaciones de la FELCEN